Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también ¡Sorprestiguelo, regazo! Y saludaciones para el macho que este es el resumen de la semana ¡Lunes! Javier May presenta a los 14 integrantes de su gabinete ¡14! ¡A dicha! Si no es la banda, el récord o demonio Matan a Marta Paula Salcedo Hermana del jugador del Cruz Azul, Carlos Salcedo Y según los gringos, el huracán Meril Sube a categoría 5 ¡Ay, mojos, ayayintus! ¡Mate! Meril ya tiene a sus primeros muertitos en su paso por el Caribe El gobernador de Tabasco, Carlos Merino El capitán Merino Está preocupado por el nivel de las precios y los pronósticos de la lluvia Ya que significa un riesgo para el Estado ¡Uy, no! Si está mero preocupado ¡Preocupadísimo! ¡Mirenle su carita de preocupado! ¡Je! ¡Y los yucatecos piden el retiro de la estatua de Poseidón Que pusieron en puerto progreso Porque es la causante de las lluvias torrenciales Ya que ha enfurecido al dios ¡Chac! ¡Así que! ¡Chac! ¡Quién a la verga! ¡La estatua del dios griego ese! ¡Achones! El gobierno de México Desplegó a más de 8500 elementos de las fuerzas armadas Ante el próximo azote de Beryl La orden ¡Dispararle a la tormenta! Si opone resistencia, será arrestada Como la ven Y si pensabas que el agua de tabaco No podía estar más sucia Pues esta vez es un error, primo Porque el agua del río Grijalva Aumenta su turbiedad como Goku Provocando problemas en el suministro de agua potable En mi tiempo A ver, ¿cuándo tuvimos agua potable? ¡Cierto! Es más sano beber agua de trusa Que bañarse con el agua que sale de la llave ¡Pues Claudia Sheinbaum sigue presentando a su gabinete Por parte como si fuera pago en abono esta madre! Rosicela Rodríguez será titular de la Secretaría de Gobernación Mario Delgado será titular de la SEP ¿Por qué razón? Pues para seguir valiendo verga en educación ¿Cómo la ven? Ariana Montiel continuará como secretaria del Bienestar Y Omar García Jarpuch Será secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ¿Cómo la ven? Y en una sorprendente vuelta de tuerca El futbolista Carlos Salcedo Fue acusada por su propia progenitora Como el autor intelectual del asesinato de su hermana Paola Salcedo ¡Ah, dica! Salcedo no será adoptado, ¿eh? ¡Ale! Día triste para panistas y derechairo Ningún botante de Morena murió Y los daños han sido mínimos ante el paso del huracán Beril ¡Por Quintana Roo! Detienen a los presuntos autores materiales del asesinato de Paola Salcedo Hermana de Carlos Salcedo, ¿verdad? El futbolista Que según fue por robo los mil balazos que le metieron ¡Ah, dicha! Con estos igualañongas ¡No! El gobernador de Tabasco, Carlos Merino Señaló que se les pagará el incremento salarial a los maestros en tiempo y forma O sea, cuando se le hinchen los huevos a don este Cristiano Ronaldo le dice adiós a la Eurocopa Todo el mundo pensaba que quien lo iba a retirar era Mbappé Pero resultó ser su compañero de equipo ¡Joao Félix! Será bruto el chamaco este Y domingo Se realiza la Asamblea Nacional del PRI en el Pepsi Center ¡Ah, velo estos perros! En la que se botara una reforma a los estatutos que le permitieran a Lito Moreno Relegirse hasta el 2030 Lo más raro es que no dejaron entrar ningún prista ¡Ah, rayo! Quien es muy amable Tiraron la puerta patada Para poder entrar Mira nomás Pinche puerta de cristal Seguro es una puerta ¡Jejeje! ¡Soy Choclo Cienfremachoco! ¡Allá nos vemos! ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón Y si quieres estar mamadísimo ¡Tenimos avena con cacao también! ¡Soy Choclo Cien!